Moisés tiene premios también Luis también juega bien Ahí tiene otro central Demuestra tu talento Moisés Oye bloque Si Alania no pierde tiempo Pero Tony hubieras estado estirando Está frío Ya vamos Así está bien Alania Un poquito más alto Moisés por favor ¿Cómo se hace que no juegan? 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 Ya Steve vamos Ya Steve vamos Ya Steve vamos Moisés está fácil Moisés Pero sacala al medio Moisés es completo Pero pide balón para Luis para que caliente Moisés 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 ¡Suscríbete al canal! y ahora si para que empaten ya Tony subiste Tony ah Moises vamos Tomo vamos ya Moises vamos nada más 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 Era para que vayas a entrar Luis Y de ahí cuando se oye Moisés te vas a 4 Está enfriando el equipo Y aprovechen que no suba la línea Aprovechen ¿Cuál lo ha sido? ¿Cuál lo ha sido? ¿Te ha dicho? ¿Cuál lo ha sido? Uno a uno que se vaya Uno a uno que se vaya Claro, claro, uno a uno Ya ahí está ¿Cuál lo ha sido? Ya, vale, trae, trae Eso es el equipo de los picones La próxima suma es la malla Y a la próxima Ya, vamos ¿Cuál lo ha sido? ¿Cuál lo ha sido? Ahí está, pero hay subbloque, subbloque Alania Ya, vamos, vamos Ya, Lalia, Lalia Está en tu mano Moisés Como le estás dando, pero igual Igual como le estás dando Vamos, vamos Sellalo Moisés, sellalo Ya, ahí está Moisés Ya, ahí está Moisés Ya Ya subió Walter para el empate Vamos Ya, vamos Ya, vamos Ya, trae, trae Ya, trae Ya, trae Ya, trae Ya, trae Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pega Eso, solo Pega, Moisés Ay, trae Ya, 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 trae